¿Qué tal mi gente? Suscríbase, dale like, comenta y comparta. Juan Muñoz Oficial TV, active la campanita de notificaciones. Juan Muñoz Oficial TV, active la campanita de notificaciones. Señores, hace unos días, un mes ya, hice una entrevista vía llamada telefónica donde una sierva de Estados Unidos se estaba quejando por una supuesta estafa que le habían hecho. Entonces, sucede y resulta que ahora la joven decidió mandarle una cita formal de mandar de manera formal y voy a tratar de comunicarme con ella para ver cómo va este asunto, cómo va este caso de esta joven. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Denme un segundo, señores, para no poner un huevo. Estamos listos. ¿Me ve? ¿Cómo estás, sierva? ¿Cómo estás, sierva? ¿Hola? ¿Perdón? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Qué bueno. Sierva, la estoy llamando porque usted sabe que hace unos días, casi un mes, estuvimos hablando de un caso que le sucedió aquí en República Dominicana. y me gustaría saber qué tal ese proceso, cómo va, qué ha hecho, qué ha resuelto. Bueno, como yo le había dicho, primeramente, buenas noches. Espero que esté bien. Mire, ¿te acuerdas que dije que iba a agarrar un abogado? Claro. Ok. Entonces, este abogado ya empezó a actuar. Mañana tiene una corte, la llamaron para eso. Entonces, pues, en la carta decía que si no se presentaba voluntariamente, tenían que ir a arrestarla. O sea, ella tiene una cita. Ella tiene una cita. Tiene una cita para mañana. Para mañana. Sí. Ok. Después de todo esto, ella no ha vuelto a darte la cara, no ha vuelto a hablar contigo, no ha vuelto a decirte nada. No, porque parece que su pastor fue a hablar con él, con ella, y le dijo, pues, que él pagara, porque ese dinero no tenía que quedarse con él, porque no era de ella. Ok. Entonces, le dijo que me iba a mandar 300 al mes. Y me llamó y me dijo, mira, cada día 20 te voy a, entonces dice, fue a Westerfield y es mucho lo que me cobran. Y le dije, pues, yo también tuve que pagar para mandarte a ti. Sí. Y dice, mándame una cuenta de banco y por el medio de esa cuenta de banco te puedo mandar. Ok. Le mandé la cuenta de banco. Le dije, ok, está bien, mándamelo por, por, de banco a banco. Pues, ya no me contestó. Y. Entonces le dije, mira, quiero que sepas que el interés está corriendo. le dije, no, no estás pagando, pero el interés está corriendo, porque se le va, se le va a cobrar también interés, porque ella, no, no recuerdo los artículos que puso el abogado en el papel, pero son tres. Yo no sé si van tres por cargos o son tres cargos lo que le están poniendo o no sé, pero como yo tengo pruebas de todo, de que yo no le regalé ese dinero, de que si va a ser un negocio, de que hablamos, de que me mandaba fotos, de que me hacía creer que ella estaba trabajando y vendiendo comida. Aparte de eso, le tuve que prestar, porque mejor que atropelló un niño y le iban a meter a la cárcel. Me habló llorando que si no se lo prestaba, me, me iba a, la iban a meter. Entonces yo pensé, pues, ok, ya está trabajando, está vendiendo ya comida. Y si la meten, pues va a perder y pues yo también. Sí, entonces. Bueno, le voy a echar la mano, te lo voy a prestar. Ok. Entonces se los presté, y le dije, quiero que grabes. Y grabó y, y creo que, no sé, una persona que la puso a hablar, que le dijo, mire, pues ya así no vuelvo a hacerlo. Y, o sea, y se me hizo muy raro, muy, no se me hizo natural, normal, como se dice, real. Sí, tú entendías que todo eso fue fingido. Habían fingido. Eso del atropellamiento, yo lo sentí que fue fingido por la voz. ¿Me entiende? Porque yo he estudiado como, como las señas de las personas. Es como psicología, diría psicología. Sí, sí, sí. Psicología, yo estudié psicología, entonces por, por medio de la voz de la persona, yo, yo puedo saber si está mintiendo, no, o por medio de la mirada, o por medio de su postura. Entonces, pues bueno, dije, ok, bueno, le, le di chanza de que, dije, a lo mejor soy Mario. Entonces. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, tú me habías dicho que le iba a dar una fecha de, ¿hasta cuándo era? Le di hasta, hasta el día 31 de octubre, o sea, el día primero para, para que me pagara todo, porque ella se comprometió primeramente a pagarme todo en dos meses. Ok, en dos meses. Entonces yo le dije, sí, en dos meses. Entonces yo te dije, mira, hasta, hasta octubre, que te, que corra octubre, el último de octubre, yo pensaba que era primero, eh, eh, que tenían más 30 días. Ok, y era, era de 31. Era de 31. Era de 31 días. Sí, son 31 días. Entonces, bueno, aquí yo no sé ya. No, entonces. Creo que prácticamente lo mismo, 30, 30, 31 días, prácticamente lo mismo. La mayoría tienen, tienen lo mismo día. Todo el calendario igual. Sí. Ok. Bueno. A menos, a menos que no sea en Israel. Ah, ok. Entonces ya, pues así pasó. Y como yo vi que no me estaba contestando, entonces el abogado le dije, mire, me dijo esto y me dijo lo otro que me va a pagar y que me va a mandar, pero no ha hecho nada. Le dije, por favor, actúe. Y dijo, está bien. Me dijo cómo trabajaba él. Me dijo, yo la voy a llamar a corte, y cuando la llame a corte y le esté empezando a pagar, vamos a figurar cómo le va a pagar. Si ella en dos pagos que se atrase y se le puede quitar su propiedad. Dije, bueno, pues haga lo que tenga que hacer. Le dije, porque esta señora me robó, me robó. Y eso no es justo de que haciéndome creer que ya todo el restaurante estaba, o sea, todo ya estaba bien. El restaurante estaba corriendo o local, o yo no sé cómo le llamen allá. Puede ser las dos cosas. Entonces haciéndome creer que sí, que haciéndome creer que ya el negocio de la comida ya estaba corriendo. Y entonces, pues yo, ¿me entiendes? Me hizo creer, me engañó. Y el dinero que le, Dígame una cosa, Sierva, y seame sincera. Si en caso de que ella se hubiese retractado y le hubiese dicho, Sierva, mire, yo no tengo dinero, yo me pasó tal cosa, yo no cumplí. Usted me puede perdonar esa deuda. Usted lo hubiese hecho. Bueno, tal vez porque ella, mira, ella quería. No me gusta ser injusta tampoco, ¿me entiendes? Porque no me gusta a mí la justicia, pero yo, yo le dije, ok, mira, Marcia, entonces ponte. Y yo le dije, cualquier persona va a decir que soy tonta, pero yo estoy tratando de hacer justicia, ¿me entiendes? Entonces le dije, mira, dice, yo tengo un, yo tengo aquí algo fincado. Entonces dice, pero le hace falta el techo y el piso, las ventanas, la pared. Dice, eso me sale en tres mil. Le dije, pues consíguelo prestado. Dice, no, no hay quien me preste. Le dije, pues tienes que conseguirlo. Le dije, porque tú necesitas comenzar a trabajar para que me pagues mi dinero. Eso es cuando me estaba hablando ella. Bien, de que si me prometía que me iba a pagar y todo. Le dije, consíguelo. Entonces resulta que al, al segundo día me dice, mira, ya tengo dos mil. Dice que me dieron unas personas. Dos mil dólares. Empieza con eso. Dos mil dólares. Dos mil dólares. Y ella, y ella te debe cuánto? Ella me debe más de diez mil. Guay, ay, ay, O sea, que ya subió. Entonces yo. Sí, es que mira, la cosa es de que le compró el equipo, esa dinero, esa parte. Ay, mi madre. Entonces yo le dije, como tú no quieres entregar ese equipo, esas cosas, la estufa, el refrigerador, a todo eso que compraste. Entonces yo le voy a decir al abogado que te lo cubre. Ah, pero yo me imagino que si ella entregaba debía menos, debía menos. pero no quiso entregar. Es que eso ya se lo hizo a otra persona. Cómo así? Se quedó con las cosas de otra persona. O sea, espera, tú me estás diciendo que ella solicite, solicitó dinero para comprar los materiales y tampoco lo pagó. No, 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 yo no se los presté después de esto, porque como yo le dije. Explícame esa parte. Cómo es que ella tiene los equipos y los equipos tampoco son de ella? Yo no voy a levantar temprano. Ahorita te hablo. Explícame esa parte. Ok, disculpe. Ok, mira, no, disculpa. Entonces yo le dije, consigue ese dinero. Y cuando, cuando me dijo, tengo dos mil dólares, le dije que comienza. Le dije ve y cómprate el material y yo chance te ayudo. Te echo la mano. Entonces le dije para que tú trabajes. Le dije porque tú me tienes que pagar ese dinero que me debes. Pero una pregunta. Tú me estás diciendo hace un ratito que los materiales que ella tiene no son de ella tampoco. Son míos, son tuyos. Entonces el material, el material que ella compró, ella lo debe todavía o todavía lo debe. Ay, ay, ay. Y tú le habías mandado el dinero para comprar los equipos. Sí. Y encima de eso tampoco pagó para, para los equipos que ella tiene. No, ni quiso regresar. Los mandé a unas personas que se los diera y no se los quiso regresar. Espérate, para yo. Pero como te digo, esto ya lo había hecho a otra persona. Entonces se le hizo normal o se le hace normal porque yo le dije, mira, como yo no te regalé nada y ya gastaste de las cosas. Ahora es tiempo de pagar lo que debes. O sea que yo no te regalé nada. Ella anteriormente ya había estafado a otra persona. Sí. Wow. Bueno, ha estafado a más porque conozco, tengo el conocimiento de un siervo que habló conmigo, un varón, un varón cristiano que, que le estaba mandando a ella para que hiciera una iglesia. Este varón lo tenía engañado. Él habló conmigo. Yo no sé qué mentiras le echó, pero este varón le creyó que ella está haciendo una iglesia y puso a otra persona a hablar. Ay mi madre. A hablar diciendo que era un brujo que se había convertido en esa iglesia, lo cual no es iglesia. Ahorita lo que ella tiene en ese pedazo que ella iba a fincar o no sé qué, cómo está la cosa, pero iba a fincar una iglesia. Ahora es su altar ahí, su templo para el diablo. O sea que ella ahora está consultando nuevamente. Está consultando nuevamente. Entonces yo le dije, yo le dije tú, tú primeramente quiero que sepas que ese dinero que tú me debes, como no te lo regalé, este era para negocio, entonces yo te lo voy a cobrar. Y usted no tiene miedo que ella le haga un tipo de brujería rara y. Y pero es que cómo me va a hacer si yo estoy con Dios. Amén. Amén. Y a la gente hacerme brujería, pero si yo estoy con Dios, Dios no va a permitir que me llegue esa brujería porque yo no estoy mal delante de Dios. Ahora yo estoy haciendo justicia y si voy a tomar la justicia que ella me va a pagar porque yo no le regalé eso y ni ni se lo presté. Eso era para que las dos hiciéramos negocio. Yo quise ayudarle y como quise yo ayudarle, ella tomó ventaja. Ella hizo trampa, me engañó, me mintió, me robó. Y una pregunta, tú no has vuelto a República Dominicana después de. No, pero voy a volver. Ok. Sí. Y ahora mismo tu familia, cómo ha asimilado este caso? Qué dicen ellos? Mira, mi familia se da cuenta de esto. Yo te, si mi familia se da cuenta de esto, yo te digo que ponen sus fotos por todo YouTube. Ay, por todos los canales la de ellos la echan para todo Estados Unidos, todo República, por todo el mundo. Prácticamente eso es lo que eso es lo que yo he querido evitar. Pero si, si se dan cuenta porque me dijo ahí una vez te van a dar cuenta, le dije mira, te dan cuenta, no te conviene. No, realmente hay mucho tramposo y mucho ratero porque me dijeron te te robó. Le dije no, yo tratando de, 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 o sea, no. O sea, no volver a nadie. Dime una cosa, las personas que te recomendaron, que te la recomendaron a ella, te han dado la cara, te han llamado, te han dicho algo. Sí, sí, mira, yo le dije, mira, ella no cree que te, que, que, que hablamos y le dije ve, le dije ve y dile que te entregue las cosas. Dice mira, yo con esa señora no me animo porque tiene boca de víbora, ella y sus hijas. Yo no me animo con ella. O sea, aparte ya, ella puso su altar y yo no me voy a arrimar para allá. Le dije, bueno, pues si yo estuviera allá, yo sí iba a su casa. Yo sí, yo no, yo no tengo miedo. Hablar con ella, decirle que, pues de perder de entrega, todo lo que no es de ella. Porque de todos, pues ya como lo que no lo quiere entregar, va a tener que cobrarlo. Tú me puedes decir más o menos cuánto tiene ella en equipos. Como a unos dos mil, dos mil quinientos. Y oye, oye, cuál es el problema, cielo? Ella tiene algunos dos mil quinientos, dos mil quinientos dólares en equipo y ella debe más de diez. Eso a ella no le va a alcanzar ni para el, ni para un cuarto. Entonces la pregunta mía es de dónde ella va a sacar nueve mil y pico de dólares. Ella está consultando, ella está trabajando. Ah, ella está ganando dinero. Entiendo. Ella está ganando dinero. O sea, ya a usted no le importa que la pague de la brujería. El lema es que lo pague. Bueno, y la cosa es de que Dios es el que da y quita. Entonces el dinero va y viene. Yo si me pagan como me paguen cualquier dinero que yo recibo, yo oro por mi dinero. Cuando yo gano dinero por lo que yo vendo, lo que yo reciba de cheque, de lo que sea. Yo oro por mis finanzas y como yo doy mi diezmo, como yo ayudo a la gente necesitada. Es cierto. Pues entonces yo no tengo problema con eso. ¿Me entiendes? Perfectamente. Claro, claro que sí. Es así. Te entiendo perfectamente. Ahora bien. Y yo ayudo a la gente que necesita y yo sí sentí compasión por ella. O sea, yo sí sentí ayudarle la mera verdad. ¿Me entiendes? Yo quería quedarte en buenos términos con ella. Ella no aprovechó. Le dije, Marcia, tú sabes que son un millón entre una persona que hace eso por una persona. Le dije, de lo que tú te perdiste, porque tú y yo hubiéramos hecho mucho. Sí, usted estaba entregada. Estamos hablando de que ella le debe 638 mil pesos dominicanos. Más de medio millón de pesos. Sí, y de primero me dijo, te voy a dar mis papeles de la casa, mis documentos de la casa. Le dije, está bien, dámelo. Si yo limpio tu nombre, le dije, dame tus documentos de tu casa. Y cuando tú ya me pagues todo cash, todo, todo en, en dinero, en, en, yo te regreso tus documentos. Sí, le dije, porque mira, yo en primer lugar, yo no te quiero quitar tu casa. Yo no me gusta ser tramposa y no me gusta, como te dije, la injusticia. No, Pero no me gusta también que, que quieran pasarse de listas y que quieran tomar ventaja. No las voy a dejar. ¿Me entiendes? Yo, yo, yo he salido por gente a hacer justicia. ¿Me entiendes? Mucha gente que me ayuda, mira, me están haciendo esto, me están, y pues yo hablo con las personas y yo ayudo a las personas necesitadas, ¿me entiendes? Cuando, cuando puedo también, cuando puedo, porque a mí me gusta ayudar a la obra de Dios y a mí me gusta ayudar a las personas necesitadas, ¿me entiendes? Dime, dime una cosa. Cuando yo puedo. Dime una cosa, yo entiendo todo eso perfectamente, corazón, y es, estoy de acuerdo contigo. Dime una cosa, en caso de que ella no se presente o que ella se reniegue a pagarte, entonces, ¿qué, qué procede a hacer entonces? ¿Qué tú vas a hacer después? Bueno, el abogado la va a arrestar, la, la va a mandar por arresto. Ah, ok. Va a mandar que la arresten. El papel que me mandó él, es lo que, es lo que dice, dice que le está dando tres casos, y dice que si no se presenta, manda el domicilio de la corte, el todo el domicilio de ella, que si no se presenta, va a haber orden de arresto para ella. ¿Tú sabías que ella puede pagarte fácilmente, dependiendo su entrada, hasta de 10 pesos en 10 pesos mensual, fácilmente? ¿10 pesos? Sí, 10 pesos en dominicano. No entiendo. 10 pesos en dominicano vendrían siendo menos, menos de un centavo de dólares. Sí, y que fácilmente, la, bueno, eso es un caso hipotético, puede ser que sí, como puede ser que no. Lo que te quiero decir con esto es, que fácilmente, ella puede alegar, que no puede pagar, esa cantidad, y la ponen a pagar una cantidad mínima, cada cierto tiempo, y la acomodan para que vaya, aunque dure 10 años, y vaya pagando 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares, 300 dólares, y así sucesivamente. Pues no sé cómo le va a ver al abogado, porque yo le dije que tiene que pedirle, porque ella me prometió 300, le dije que me mande de pérdida 500 por mes. 500 dólares por mes. Estamos hablando. Si le cuesta, si le cuesta, ya mandarla por Western Union, a mí también me costó. Estamos hablando de que tú le estás exigiendo, de 29 mil pesos mensuales. Sí. En pesos dominicanos, que en estadounidenses serían 500 dólares. Ok, pues mira, ajá, y no soy yo también, hay una persona ya que me dice, mira, yo hasta, hasta el periodista mando, para que vean todo lo que está haciendo, y lo que está ganando, y todo. A Tolentino. Yo la pongo en vergüenza por ti, le dije, pues cálmate, le dije, porque las cosas se van a hacer, y se van a hacer bien. ¿Me entiendes? entiendo. Y, pero la otra persona que, la que me dijo que todo estaba bien, y que sí la entrada al negocio, y todo eso, y la que me dice, no, dice no, yo no me arrimo con esa señora, boca de vibra, y dije, bueno, pues yo no sé. A mí, a mí la mera verdad, que no me interesa, lo que sea, o lo que esté haciendo, lo que haga, el caso es de que, tú quieres que te pague, lo que debe. Bueno, me gustaría que me le dieras un consejo a las personas, que ahora mismo están escuchando esto, y que, posiblemente estén pasando por una situación similar, o que estén a punto, de, tomar una situación similar, y puede ser que se le ponga peor. Bueno, en primer lugar, yo iría hasta allá en persona, porque es que la gente engaña. Mira, cuando fui a República Dominicana, de allá, de todas las personas que yo conocí, solamente a tres cristianos originales, bueno, cuatro, originales, ok, de los que yo hablé. Que te inspiraron confianza. Que me inspiraron confianza. ¿Quiénes fueron esos? ¿Quiénes? Ah, fueron unas, unos cristianos. No, no puedes mencionar nombre. No, no puedo mencionar nombre. Entiendo. Bueno. pero, pero, o sea, o sea, si van a hacer algo así, comuníquense de perdida con, que te firmen papeles. con más cristianos, con más, que, que, que lo hagan por medio de corte, que, que vayan, es más, que vayan, porque es que, tener confianza ya hoy, ya después de esto mío, yo he oído tantas cosas allá, es, es mucha delincuencia. Oye, que es lo que pasa con esto, corazón, mira, discúlpame que te, te diga así. Eh, nosotros entendemos, mayormente el latino, entendemos, que todo aquel que va a una iglesia, o que se dice llamar cristiano, pues ya es un santo, y no, lo que pasa es que, el cristiano, eh, para que la gente entienda, y se meta eso en la cabeza, es una persona, con todos los defectos del mundo, que va a un templo, trata de moderarse, trata de no ser igual, trata de, 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 que si cometía cinco pecados, cometer dos, cometer tres, no cinco, y así sucesivamente, la gente, eso no lo entiende, son personas con imperfecciones, entonces, la gente entiende, que un cristiano, es un robot, que automáticamente se convierte, cambia de formato, y no es así, son seres humanos, con imperfecciones también, claro que sí, nosotros, prestamos, o optamos, por creer tanto, en la gente que se convierte, y en verlo, de que, ah no, es un santo, es una, son personas con imperfecciones, señores, entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos, y muchas veces, lo que están ahí dentro, están mucho más enfermos, que lo que están afuera, sí, entonces, sí, cierto, yo te voy a dar, te voy a dar un consejo, con, desde mi punto de vista, sea paciente, como hasta ahora lo has sido, no te altere, que tu reputación, no se pierda, por cosas que la justicia, puede resolver, si tienes que venir, a dar tu viaje, lo haces, para que todo salga bien, me imagino, que tienes familia, tienes esposo, tienes hijos, me imagino, no sé, tengo hijos, no tengo esposo, ok, atención, lo ungido, oren a Dios, esa mujer está soltera, oren a Dios, bueno, mira, lo que te decía, que sea paciente, venga y agote tu proceso, como debe ser, como, como, como manda la ley, y, pues, trata de no manchar tu nombre, por cualquier incomodidad, o por cualquier impaciencia, que se te presente, porque al final de la jornada, el problema está, y solamente se resuelve, tratando de resolverlo, valga la redundancia, de manera pacífica, la, la violencia, no lleva a nada, yo sé, la violencia, trae más violencia, sí, sí, yo entiendo todo eso, yo, yo, yo te puedo decir que soy cristiana, y tal vez soy la más imperfecta, de todos los cristianos, ¿me entiendes?, pero yo, trato de hacer lo mejor que puedo, para, para vivir para Dios, o sea, para obedecer la palabra de Dios, amén, ¿me entiendes?, y, y si tengo muchos defectos, yo sé que tengo muchos defectos, pero, mi mirada no está en este, en este, en este mundo, ¿me entiendes?, no está en que yo tengo dinero, y que quiero más dinero, y que quiero cosas, si yo quisiera, yo pudiera tener todo lo que yo quiero, pero tú, ¿me entiendes?, prefieres llevar tu proceso en Dios, yo, prefiero vivir, cómodamente o no cómodamente, pero, pero estar con Dios, que Dios no me deje, ¿me entiendes?, amén, eso es lo que yo quiero, porque si Dios te deja, y ya tú ya estás perdido, y ya no tienes nada, hay problema, entonces, sí, porque yo ya viví todo eso, yo fui narcotraficante, yo fui, ¿qué?, de todo, yo el dinero me lo ganaba fácil, si yo quería, y, y no tenía ni que acostarme con hombres, ¿entiendes?, pero, tú de veras, tú de veras, dame ese testimonio a mí, en otra entrevista, yo sé, sí, yo, yo, yo fui narcotraficante, y después de eso, que Dios me libertó, pues, yo estaba más endemoniada que el diablo, yo creo, porque con mis ojos, yo, con mis ojos, yo dominaba y controlaba, con mi mente, yo dominaba y con mis ojos mataba, ¿cómo?, o sea, sí, cuando yo ve a una gente, y yo la miraba con odio, y le deseaba la muerte, la gente se moría, ay, sí, y yo no estudié brujería, yo no practiqué brujería, yo, o sea, que la persona que tú veías, con tus ojos, fijamente, y tú le tomabas mala voluntad, moría, sí, wow, bueno, no me mire con ojos de mala voluntad, mírame con ojos de amos, muchachos, no, no, yo me cuido de todo eso, ¿me entiendes?, del odio, porque mi odio era yo ver a las personas, este, despedazándolos con mis manos, haciéndolas pedacitos, destrozándolas, de pedacito en pedacito, o sea, cortando, o sea, torturándolas, era mi, era mi intención cuando alguien me hacía algo, yo, yo tenía todo ese odio, pero cuando Dios me libertó, yo ya no puedo tener ese odio, no lo siento, y no quiero tenerlo tampoco. Ay, Padre amado. Pero cuando Dios me libertó, yo dije, pues, perfecta y todo, yo estaba casada antes, pero se fue el Señor, porque, pues, yo era cristiana y él no, pero yo, bueno, no me importa, pero Dios me da paz, ¿me entiendes?, y Dios me ha bendecido, y cuando Dios me bendice, pues, yo ayudo a la gente, yo ayudo al necesitado cuando yo puedo. Bueno, nada, sierva, yo le voy a escribir, porque yo necesito que usted me dé ese testimonio para las naciones, para que la gente se convierta y vea que Dios cambia. Nada, sierva, por cuestión de tiempo la voy a dejar, gracias por la oportunidad nuevamente, espero que todo salga bien, manténgame al tanto de lo que sucede, e iremos reaccionando a ese caso, hasta que todo se resuelva, amén. Está bien. Bueno, bendiciones y un abrazo. Bueno, bendiciones, se me olvidó que estamos en línea. Dios te bendiga, ok, Dios te bendiga, Dios le bendiga a todos, digan adelante, y no se aparten de Dios, porque el dinero no es nada, porque ¿qué te ganas? Ganar el infierno y el dinero y perderlo todo por algo que se va a desaparecer y se va a deshacer. ¿De qué te sirve ganar dinero y perder tu alma? Perder tu alma. Eso es así. Bueno, cielo, bendiciones y un abrazo. Dios le bendiga. Amén.